Hola a todos, mi nombre es José Gómez y soy un embajador del Colegio Grossmont. En este video le mostraré los pasos para completar el cuestionario de evaluación de nivel en inglés y matemáticas. Además, le mostraré los pasos para agendar un examen de evaluación de ESL para estudiantes cuyo idioma principal no es el inglés. Comience por ir al sitio web de Grossmont College escribiendo grossmont.edu en su navegador. Luego haga clic en WebAdvisor en la esquina superior derecha. Una vez que esté en esta página, clic Login. Si tiene algún problema para iniciar sesión, puede comunicarse con la oficina de Admissions and Records. Haga clic en Students Menu. Luego en la pestaña Orientation Assess Advising, haga clic en Step 2, Assessment Slash Placement Questionnaire. Una vez que esté en esta página, lea las preguntas y seleccione las respuestas más precisas y aplicables. Recuerde, solo puede enviar el cuestionario una vez, por lo que le recomiendo que revise sus respuestas antes de someter la forma y hacer clic en Submit. La primera pregunta se refiere a si ha asistido a una escuela secundaria en los Estados Unidos durante tres años o más. La segunda pregunta, ¿cuál era su promedio en la preparatoria? Si no tiene un promedio porque no asistió a una escuela secundaria en los Estados Unidos, puede elegir No High School GPA. La tercera pregunta se refiere a que si su primer idioma es inglés. La cuarta pregunta quiere decir si a veces tiene problemas para leer y escribir en inglés debido a que su primer idioma no es inglés. La quinta pregunta quiere decir que cuál ha sido la clase de matemáticas más alta que ha completado antes. La traducción de los niveles se mostrará en la pantalla. En la siguiente pregunta, por favor indique la nota o calificación que recibió en la clase de matemáticas que seleccionó anteriormente. Y finalmente, la séptima pregunta indique la carrera que está pensando en estudiar. Otra vez, la traducción de las carreras se mostrará en la pantalla. Cuando responda a todas las preguntas, haga clic en Submit. El sistema demostrará los resultados de inglés y matemáticas. Además, el sistema mostrará si tiene que agendar el examen de nivelación de inglés como segundo idioma o ESL. Si la nivelación es necesaria, regístrese en una de nuestras secciones programadas a través de WebAdvisor o llame al Assessment Center. Los siguientes pasos les mostrarán el proceso para agendar el examen de nivelación de ESL en línea en caso de que tenga que tomar una. Comience haciendo clic en Schedule an Appointment. Elija si desea realizar el examen en el colegio Crossmount o Cuyamaca. Haga clic en Make Appointment. Luego, haga clic en Continue. Después de eso, haga clic en Find Appointments y elija la hora que prefiera usted para su cita haciendo clic en la estrella. Confirme su correo electrónico. Si está correcto, haga clic en Continue. Y eso es todo. Asegúranse de estar en esta ubicación a tiempo y traiga una identificación con foto. Puede imprimir esta página para usarla como un permiso de estacionamiento, ese día solamente. Ahora que tiene sus resultados en el archivo, le gustaría tener un Abbreviated Education Plan, lo cual es un plan para el semestre, para que sepa qué clases tomar el próximo semestre en base a sus metas educativas. Puede hacer esto en línea, haciendo clic en Step 3 Online Advising y completando el proceso. O, si prefiere reunirse en persona en Crossmount College, puede asistir a uno de los New Student Placement and Advising Workshops, donde les explican los resultados de su evaluación y reciba un Abbreviated Education Plan por uno de nuestros consejeros. El foleto con la información se encuentra en la caja de descripción de abajo. Es así de fácil. No dude en comunicarse con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle. Una vez más, tendremos toda la información en la caja de descripción. ¡Que tengan buen día!